¿Cómo se vincula con la cultura, con las letras, con el lenguaje en este taller específico? ¿Y qué lugar ocupa eso en el proceso de paz de Colombia? Listo. Bueno, yo escribo desde que estaba en el colegio. Entonces, desde que estábamos en el colegio, los profesores dejaban las tareas, hablaban de poesías, hablaban de cuentos, sabían... Y yo todo lo hacía, lo escribía yo. Decían, vamos a hacer hoy sobre la poesía bucólica, vamos a hacer sobre la poesía no sé qué, vamos a escribir un cuento. Leíamos un cuento, leíamos una poesía de otro. Yo iba, yo trataba de escribirla como conservando la misma forma, el sentido, esas vainas así. Y yo decía, profesor, está bien, me decía, sí, está perfecto. Es la tuya y está muy bonita y está muy buena. Y ese es el estilo de esa clase de poesía. Ese es el estilo de este tipo de cuentos. Ese es el estilo de este discurso. De todas esas cosas, yo iba y yo me sentaba y le releía al otro y yo decía, no, yo puedo. Y así mismo estaba en la universidad en Bogotá. Y mientras yo estaba en la biblioteca estudiando, haciendo trabajo, también yo iba escribiendo, iba haciendo cosas. Y entonces todo eso me fue ayudando. Y cuando yo volví, por ejemplo, cuando yo volví de la universidad, fui secretaria en Tumaco de la Casa de la Cultura. Y pudimos realizar actividades con las comunidades, concursos, eventos, toda esa cantidad de cosas. Y junto con mi labor de trabajadora social. Ahí en nuestra localidad se hacía un evento muy bonito que se llamaba el Festival del Currulao. Y traíamos invitados, el Currulao es la música típica nuestra del Pacífico, del Pacífico Sur de Colombia. Que tiene que ver con los departamentos Valle, del Cauca, Cauca y Nariño, que somos los... Y Nariño es el mar del sur de Colombia. Entonces nosotros, y tocamos música de marimba, la marimba. Entonces, logramos... Yo me vinculaba a todas esas actividades que se hacían en el municipio, siempre he estado. Y cuando estuve en la universidad también estuve vinculada. Allá nos organizamos nueve afros, entre profesores y estudiantes. Eran ocho señores y yo era la única mujer. Y organizamos un grupo poético que le colocamos Remá. Grupo poético Remá, por el rescate de la cultura afrocolombiana. ¿Y por qué le colocamos Remá? Porque es uno de los poemas del primer escritor negro que tuvo Colombia. Que se llamó Candelario Obeso. Y él tiene un poema que dice, ¿Qué negra que está la noche? ¿La noche qué negra está? No hay en el cielo una estrella. Remá, Remá. Entonces de ese Remá, Remá le ponemos a nuestro grupo. Y entonces nosotros hacíamos recitales, presentaciones en diferentes eventos nacionales e internacionales. Ya cuando me volví a Tumaco, he seguido también entre mi trabajo laboral, como trabajadora social, y mi trabajo cultural. Y que hacer cultural yo siempre lo he tenido en recitales, en encuentros y todo. En este momento yo pertenezco a la red de escritores del Pacífico colombiano, que se llama Pacol. Y el año pasado hemos hecho nuestra Semana de la Cultura en Cali. Este año también se va a hacer. Estamos a la espera que se decida en qué localidad del Pacífico la vamos a hacer. Pero allí vamos a estar. No hay la menor duda que ahí va tarde. Muchas gracias, Nile. Bueno, muchas gracias a ustedes.